Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Voy contigo Brenda Morales, ¿qué pasa con los trascendidos de la prensa? Los trascendidos de la prensa Así es Jaime, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 21 de febrero? Bajo Reserva del Universal Cuando no eres de Ayotzinapa ni mamá de El Chapo, madres y otros familiares de desaparecidos recibieron ayer un nuevo desprecio presidencial, luego de que Andrés Manuel López Obrador ni siquiera bajó el vidrio o detuvo su camioneta para escuchar sus súplicas. Por favor, queremos justicia, asesinaron a mi hermana, gritaba una persona. Que me regresen a mi hijo, quiero a mi hijo, decía otra, mientras personal de la ayudantía de presidencia le pedía que se retirara del vehículo. La decepción de las personas que esperaron al mandatario para pedir la ayuda ha sido alimentada, no solo porque los ha ignorado en más de dos años de gobierno, sino porque la actitud contrasta con las reuniones que cada mes tiene con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes incluso convoca de manera urgente como ocurrió el jueves pasado. A la mamá de El Chapo casi se le inca. Reclamaron otros ayer cuando López Obrador se fue sin atenderlos. Una sola vez, el 24 de junio de 2019, el presidente habló con familiares de desaparecidos cuando se presentó un informe en Palacio Nacional. Después de eso, nada. Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Muchas explicaciones tendrá que dar el presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, cuando regrese de su viaje a Colorado. Oficialmente, el magistrado Villetes le informó a la comisión de administración de ese órgano que tenía que viajar por un supuesto problema médico. Pero quienes lo vieron en el avión cuentan que iba sano, rozagante y acompañado de familiares. Sería grave que Vargas le hubiera mentido al organismo que se encarga de la disciplina y vigilancia del tribunal. Y dado que esa instancia es la encargada de autorizar vacaciones, permisos y licencias, valdría la pena saber si consideran al esquí en familia como una actividad terapéutica. Trascendió de milenio. Trascendió que luego de que Morena concluyó la designación de candidatos a alcaldes en Ciudad de México, donde cedió ante viejos caciques de otros partidos y amplió los mandatos de los propios, en el Partido del Trabajo y en el Verde no están nada contentos con lo que les quieren dejar. Y por no tomarlos en cuenta en el reparto de posiciones. Así que operadores y estructura de líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se están acercando para analizar e impulsar en conjunto a Néstor Núñez en Cuauhtémoc, Magdalena del Socorro Núñez en Coyoacán y a José Luis Rodríguez en Magdalena Contreras. Alcaldías donde tienen estructura y podrían pelear fuerte a Morena. Fue tan avasallador el reparto que hasta se dejó fuera personajes de la capital, como Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo. Rayuela de la jornada Ante una pandemia que causa estragos de la magnitud que vivimos, las vacunas para enfrentarla deberían ser un bien de la humanidad, no negocio privado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx